Y la Alcaldía de Arauca y la Universidad Cooperativa de Colombia realizan estadísticas de la discriminación que se presenta en la capital araucana. También buscan crear el Observatorio de la Discriminación. La Administración Municipal y la Universidad Cooperativa de Colombia vienen trabajando en conjunto para prevenir la discriminación racial. En Arauca se está presentando muchos casos. Nosotros en este momento, desde la Administración Municipal, venimos desde hace tres años en coordinación con la Universidad Cooperativa generando conciencia colectiva en la comunidad araucana. Más que hacer marchas, pues, como hacer otro tipo de actividades que pronto la gente está más acostumbrada, nosotros lo que logramos son, en escenarios, generar conciencia. Este año estamos trabajando directamente con la población indígena y la población afrocolombiana en que aprendan, uno, a protegerse. Hay factores protectores que nosotros debemos aprender a manejar porque sabemos que la discriminación es muy complicada. pues, subsistir con ella. Entonces, es generar factores que me permitan estar en un entorno sin que me duela tanto a veces esas expresiones racistas. Y la otra ya es generar una cultura de respeto y de visibilización también de las acciones afirmativas con las instituciones públicas, me explico. Por ejemplo, saber o hacer visible qué está haciendo cada institución por lograr la inclusión de las personas indígenas y afrocolombianas en cada uno de los contextos. Para la funcionaria de la Administración Municipal, el caso del indígena Ricardo García, quien murió por inmersión y que fue conocido a través de las redes sociales, hoy es un ejemplo de discriminación racial. La respuesta está en el caso de Ricardo. Yo sí quiero aprovechar esta oportunidad para generar un poquito de conciencia basada en esta experiencia que ha pasado con la vida de Ricardo. Bueno, ahorita uno ve por el face, los dolores, los símbolos de duelo y todo el cuento, pero en vida, ¿qué se hizo por Ricardo? ¿Qué pasó con la vida de Ricardo? Porque Ricardo llegó a este punto en donde todos veíamos que esto iba a pasar. ¿En cuánto tiempo? No sabíamos, pero iba a pasar. Y era su deceso por producto de su consumo, por producto de todo ese odio que la gente representó, por lo menos haciendo uso de él como una pieza educativa. ¿Qué educativa? Como una pieza para manifestar el odio hacia otro, como una pieza en donde se muestra el desprecio. Nosotros pudimos ver en muchas ocasiones cómo Ricardo lo ponían a besarse con un sobrino. Ese chico es su sobrino y lo pusieron a besar, a mostrar sus genitales. O sea, todo el deterioro humano se pudo reflejar en las manifestaciones que muchas personas en el municipio pudieron expresar hacia una persona que hoy murió, pero hoy sí le duele a todo el mundo. Según la jefe de esta cartera, en el municipio de Arauca existe discriminación racial, pero no se tienen estadísticas. Tú me preguntas, ¿hay discriminación? Claro que la hay en los espacios laborales, en los educativos, en las familias, escuchamos a veces expresiones que la gente dice pero es que es un chiste, es de cariño y no sabes cuánto dolor y cuánto sentimiento genera en el otro. La alcaldía de Arauca y la Universidad Cooperativa de Colombia quieren visibilizar dónde existe la discriminación racial. Nos estamos uniendo con la Universidad Cooperativa y con un grupo de jóvenes afros y una chica indígena para lograr visibilizar inicialmente el racismo y queremos inicialmente saber cuáles son los escenarios con mayor incidencia y con dónde más se genera el racismo. Estamos uniéndonos a una convocatoria que hace el Ministerio del Interior desde la Dirección de Comunidades Negras en donde va a ser el Observatorio de la Discriminación Racial. De la política estamos en ese proceso de consolidar el grupo. Para el próximo año se conocerán las estadísticas de la discriminación racial en el municipio de Arauca. Eso lo vamos a tomar para la próxima vigencia porque eso requiere de un escenario de formación inicialmente de quiénes van a ser, qué elementos se deben tener en cuenta para hacer la investigación y pues el Ministerio en este momento nos está haciendo el acompañamiento en capacitaciones que tienen programadas para esta vigencia. El 21 de marzo se conmemora el Día de la No Discriminación Racial y Arauca no será ajena a esta conmemoración. Día de la No Discriminación Racial